Hola ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de vídeos de Málaga 8. Mi nombre es Abel Franco y hoy os traigo un estupendo delay de la marca G-LAB Guitar Laboratory. Es el modelo SD1, el Smooth Delay analógico. Vamos a ver qué prestaciones nos ofrece. Bien, tenemos aquí este estupendo delay, construcción muy robusta, material de metal muy resistente, como siempre es característica de la marca de G-LAB. Este modelo SD1 es un delay con bastantes prestaciones. Vamos a pasar, a ver, lo primero que salta a la vista es todo este panel con un montón de botones y potenciómetros. Básicamente, el potenciómetro de feedback, es decir, para aumentar o disminuir el número de repeticiones del delay y el level, que es para el volumen de esas repeticiones, tienen un tacto, un grip muy rugoso y que está pensado para manejar con el pie en directo, para que haya buen agarre y al tener más altura que los otros tres pequeños, no se pisen y solo accedamos con el pie sin problema ninguno a los principales controles de volumen y de feedback, de número de repetición. Además, lógicamente, del encendido y el apagado de la unidad y del tap tempo para establecer a tiempo real el tempo de la canción que estemos tocando, sin necesidad de bajar a girar ningún potenciómetro. Bien, básicamente, encendido, apagado, el tap tempo, con subdivisiones de tiempo, también es un tema importante, y aparte, con una vez la subdivisión seleccionada, si se deja apretado con tiempo, se cambia a otra subdivisión dentro de esa primera subdivisión, para optar así a más opciones de acentos y de figuras rítmicas. Bien, tenemos una ecualización para las repeticiones, graves y agudos, con dos filtros. Tenemos el filtro Smooth, que enfatiza las frecuencias graves o las agudas, redondeándolas más hacia una dirección o para otra, y el Frequency, que lo que hace es colorear el sonido para que parezca más un sonido, más emulando a los delays de cinta antiguos. Entonces, realmente lo que estamos teniendo son cuatro controles de ecualización, dos variables y dos preestablecidos, que colorean los parámetros iniciales que nosotros situemos. El Range es el rango de tempo, de milisegundos, dentro de los que se va a mover nuestro potenciómetro de tiempo, de tal forma que si podemos aquí, este tipo de repetición, por 50 milisegundos, nos moveremos a partir de ese margen, y si lo llevamos aquí, pues será a partir del doble de milisegundos. Entonces, tenemos como un potenciómetro que, como si diera dos vueltas, hasta aquí tenemos un rango, y a partir de aquí, donde el otro lo deja, y continuamos. Y todo ello condicionado también por el tap tempo, evidentemente, que prevalece sobre cualquier ajuste que hagamos dentro del control range o del time. Bien, además, contamos con varias características más. Una de ellas es un switch que tiene aquí arriba, que se llama Kill Dry, que sirve para matar la señal seca. Dry es la señal seca en los efectos, de tal forma que si diéramos un toque con el instrumento, solo se escucharía las repeticiones y no ese primer toque. Eso está interesante. También tenemos aquí el filtro Hard y Soft para el modo de apagado. Es decir, que cuando la unidad está encendida, si está en Hard, quiere decir que hará un corte duro, un corte brusco del efecto, de tal forma que cuando lo desconectemos, se desconectará inmediatamente la repetición. En cambio, si lo ponemos en modo Soft, cuando lo desconectemos, las repeticiones irán decreciendo de una forma progresiva para que la desconexión de la unidad no sea tan brusca a nivel musical. Aparte, tiene en este lateral una rueda para los controles del canal MIDI y dos pestañas DS1 y DS2 para combinación con la unidad de delay. Tiene también, lógicamente, entrada, tiene salida, tiene un control externo y tiene, además de la entrada para la alimentación, MIDI Input y MIDI Through también. Vamos a pasar a escuchar esta unidad. Gracias. 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 Gracias.